Buen día, gracias a Cambia de Michoacán por este espacio al que nos ha invitado. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene interés para la educación pública en nuestro país, para la educación superior principalmente, que es la autonomía universitaria. Y bueno, para ello nos acompañan en este espacio la doctora Rosa María de la Torre Torres. Ella es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo, Francia, investigadora de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales y actualmente secretaria auxiliar de la Universidad Michoacán de San Nicolás Hidalgo. Doctora, buenos días. Buenos días, Gina. Buenos días, doctor. Gracias. Bueno, nos acompaña también al doctor Héctor Chávez Gutiérrez. Él es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Actualmente es el jefe de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho y vicerector de... viceregente... viceregente, perdón, del Colegio de San Nicolás. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Pues empezaríamos de lleno con el tema. Doctora, de entrada, un poco situarnos. ¿Qué es el concepto o cómo se entiende la autonomía universitaria? Bueno, es un concepto muy complejo que para comprenderlo a cabalidad tenemos que seguir su desarrollo histórico. Cuando a principios del siglo XX en nuestro país empieza a discutirse la idea de la transformación de los antiguos colegios como el Colegio de San Ildefonso, que ahora es la UNAM, el Colegio de San Nicolás, que ahora es la Universidad Michoacana, se buscaba dotarles de una personalidad jurídica especial y propia. Y había discusiones muy interesantes entre los constituyentes permanentes. Si estas universidades, para asegurar su presupuesto o su financiamiento, deberían ser parte como órganos del Estado, como una dependencia más, si deberían ser órganos descentralizados o desconcentrados de la administración pública, o deberían gozar de una cierta independencia. Es muy interesante la discusión entre Vasconcelos y Gómez Morín, ¿no? Y paradójicamente mucha gente puede identificar a Gómez Morín con la derecha mexicana. Fue uno de los artífices de lo que fue este concepto embrionario de autonomía universitaria. Y decía Gómez Morín que las universidades tienen una gran responsabilidad, que es la formación de una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas, y que, bueno, deberían gozar de ciertas garantías como la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Y esto, si fueran parte o dependencias de gobierno, sería prácticamente imposible porque entonces tendríamos una orientación teledirigida desde el gobierno central o desde el gobierno del que dependiéramos, de cuáles son los objetivos prioritarios en la investigación y en la ausencia. Entonces, buscando resguardar esta independencia de las universidades públicas en materia de cátedra y en materia de investigación es que se les dota de autonomía constitucional. Entonces, la autonomía constitucional nace como una garantía que desde nuestra Carta Magna permite que las universidades sean libres de autodeterminarse académicamente y en materia de investigación. Muy bien. Doctor, en aspecto un poco más jurídico, digamos más en términos legales, ¿cómo se entiende la autonomía universitaria? Como decía la doctora, es un espacio que está reconocido por la propia Constitución en el artículo tercero, el párrafo séptimo, no, fracción séptima, perdón, si no me equivoco, en donde se establece que las universidades se van a autogobernar, se van a autoregir, pero esto entendiéndolo dentro de una, vamos, parámetros de autogobierno, pero limitado dentro de la misma Constitución y dentro de la misma ley orgánica, en este caso, en el caso particular de la Universidad Mechocana, que la ley orgánica establece, es decir, hay cierta, es una autonomía en lo que tiene que ver con formas de autogobierno, es decir, elección de autoridades, elección de órganos de control, sin ser islas, sin ser, en este caso, establecer una independencia, tiene que ver con la organización de planes de estudio, de programas, de organización presupuestal, tan es así que incluso las propias universidades no están exentas de la rendición de cuentas, si de repente, como se ha pretendido en algunos casos, imaginar o ver la autonomía como una soberanía o casi casi una independencia, hay ahí, desde mi punto de vista muy particular, y respeto a los otros, una visión errónea, es decir, si hay autonomía, la Constitución lo establece, las leyes orgánicas nos dan a varias universidades ese aspecto, hay universidades que no son autónomas, en el caso de la Universidad Mechocana, sí goza esa autonomía, pero eso no quiere decir, eso no se traduce que dentro de la universidad haya espacios o cotos de poder que estén al margen del Estado. Sí, de hecho, eso es muy común, que se entienda mal este término de autonomía, me refiero, por ejemplo, al caso recientemente en la UNAM, que un grupo de encapuchados llega, toma rectoría y hay muchas voces que están pidiendo que se aplique la ley, que los desalojen, y hay mucha gente que alega esa autonomía universitaria. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo está mal entendido ese término? El doctor Jorge Carpizo, que fue uno de los grandes estudiosos del concepto de autonomía y como universitario, como ex-rector de la UNAM, lo entendía muy bien, nos señala básicamente que la autonomía tiene tres áreas, la autodeterminación académica de planes y programas de estudio, la libertad de contratación, es decir, establecer criterios de ingreso, permanencia, promoción, etcétera, de su personal académico y administrativo, y también el tema del autogobierno, la capacidad de darse sus propias normas y de nombrar a sus propias autoridades. Sin embargo, todo lo que no implique esto, sí está dentro de los márgenes del Estado. Cuestiones como seguridad pública, como el respeto a las instituciones, a la integridad, lo que se conoce ahora como cultura de la legalidad, sí hay una fuerte imbricación entre el Estado mexicano y las universidades públicas. En el caso de las movilizaciones que hemos visto en la UNAM, en la Universidad de Guerrero, en la Universidad de Michoacán, en San Nicolás de Hidalgo, no son cotos exentos de la aplicación de la ley. Es decir, nadie puede entrar a la universidad y matar a otra persona y resguardarse en el principio de autonomía universitaria para delinquir. Y el cumplimiento de la ley no puede eximirse esgrimiendo una cuestión de autonomía universitaria. Sin embargo, en el caso de las movilizaciones, lo que sí establece la autonomía universitaria es que los órganos policiales y los órganos de seguridad pública del Estado, o sea, el ejército, o sea, las policías estatales y federales, solamente podrán entrar a los recintos universitarios a solicitud del representante de quien funja la representación legal de la universidad, que en este caso son los rectores. Entonces, si ellos visualizan una amenaza real, pueden solicitar la intervención, como en su momento lo hizo el rector Juan Ramón de la Fuente, como en su momento lo hizo el rector Soberón en los años 70, en la UNAM, donde pidió la intervención del ejército para desalojar algunos grupos. Entonces, esto siempre genera como mucha confusión de si puede o hasta dónde puede el Estado mexicano intervenir en estas cuestiones. Distinto sería, como en el caso de cuando era rector en la UNAM, el rector Barrosierra, como sucedió en la Universidad de Michoacán en el año 63, en el año 56 del siglo pasado, que sí hubo intervenciones no autorizadas por los rectores. Es otro de los puntos exactamente la dosis, digamos, de historia que tiene este aspecto, porque nos remontamos simplemente al movimiento del 68 y otros que ha habido. Ha tenido una dosis muy importante también de política, de cuestión política, de contaminación, digamos, también, de tipo político este término en la vida de las universidades. ¿Usted cómo lo ve? Sí, es que definitivamente las universidades también son espacios de crítica, no nada más en México, sino incluso si uno se remonta a Europa, incluso en la época del fascismo, o los espacios donde en países como Italia había la posibilidad de criticar al sistema, de oponerse. Eran las universidades y por eso siempre de repente hay la tentación por parte del Estado, por parte del poder, para indagar, para averiguar, para controlar lo que está sucediendo dentro de las universidades. Claro, estamos hablando en el caso de Italia de situaciones extremas, pero en el caso mexicano también las universidades han sido espacios críticos, espacios de reflexión, espacios donde cuando de repente pareciera que en la sociedad hacia afuera la represión hacia la libre circulación de las ideas se da. En las universidades ha habido ese respeto y luego ahí es donde entra ese equilibrio, la búsqueda de ese equilibrio entre la intervención, la no intervención. Sí es un tema político porque ha habido la tentación también por parte de algunos gobernadores, de algunos gobernantes, de entrometerse en asuntos que son netamente estudiantiles, netamente académicos, netamente la vida de la universidad, que no implican la cuestión que hace rato se reflexionaba sobre autonomía o soberanía de las universidades, ¿no? O sea, las universidades son espacios de discusión, son espacios de análisis, de reflexión, y de repente eso no gusta. Y como mencionaba la doctora, ha habido casos en donde ya sea en la UNAM, ya sea en la Universidad Michoacana, ha habido gobernantes, presidentes, incluso que han intervenido para tratar de acallar esas voces críticas que en la universidad afloran con mucha frecuencia. No es, sin duda para un rector, no es fácil este asunto, porque el asunto de permitir en un momento dado la intervención, solicitar la intervención de la fuerza pública, porque es un asunto que de acuerdo a la trinchera ideológica donde uno se coloque, pues va a defender cierta idea de autonomía, que yo insisto, muchas veces raya en la soberanía e incluso en la independencia, que es más allá. Me pareciera que históricamente en algunos grupos hay una poca claridad en qué entendemos por autonomía, en qué entendemos por soberanía. Ninguna universidad es soberana. Soberana es, tal vez estos grupos críticos que hablan de intervencionismo en las universidades, se escudan más en una visión, incluso a la Juan Bodino, de lo que era soberanía, que soberanía es aquel poder sobre el cual no hay ningún otro. Ninguna universidad se encuentra en esa condición de que no tenga ningún poder sobre sí. Todas las universidades están ceñidas, están controladas, entre comillas, por una ley orgánica. En su vida interna, como decía la doctora, se pueden organizar, pero no pueden estar al margen de ello. Por eso sí, efectivamente, es un tema que pasa por lo político. Hay que ser conscientes. Estas nociones de autonomía, estas nociones de soberanía, yo recuerdo en un ensayo que hace tiempo leía, no son cuestiones genéticas, no son cuestiones que traigamos en la sangre, sino que son cuestiones ideológicas que nosotros vamos generando y que son importantes para generar espacios de reflexión, pero que tampoco están dadas de una vez y para siempre. Creo que todo esto va evolucionando. Imaginarnos hoy día una universidad enteramente soberana, pues incluso ni por cuestión presupuestaria se están en ese tipo de condiciones. Creo que todo esto, así como la democracia es un ideal, la autonomía plena sigue siendo un ideal, es una meta que ojalá se pudiera llegar en algún tiempo. Robert Dahl, un teórico de la política, decía que nosotros no vivimos en democracias, que vivimos en sistemas poliárgicos. La democracia, en este caso podríamos decir también, la autonomía plena de la universidad, es una meta a la cual aspiramos a llegar, pero que tal vez nunca la vamos a llegar, nunca la vamos a alcanzar, pero debemos estar tratando en ese camino de llegar a esta meta. Eso sería lo que diría. Gracias. En ese sentido está tal vez rebasado ya el término, la autonomía. ¿Habría que buscar otra figura? ¿Habría que replantearla? ¿Cuál sería? Como bien apuntaba el doctor Chávez, el concepto de autonomía es un concepto polisémico. Y para nosotros poder determinar qué entendemos por autonomía, tenemos que situarnos ideológica, política y jurídicamente en un espacio determinado. No es lo mismo como lo ven los personajes de derecha que como lo ven los personajes de izquierda. Y sin embargo, ambos hablan de autonomía. Ahora, hay un concepto muy radical de autonomía que casi casi se asimila a la anarquía. Lo que a veces vemos con encapuchados, gente embosada en las universidades, pretendiendo ejercer un derecho de libre manifestación de las ideas o de libertad de expresión, pues me parece que es un concepto de autonomía que raya ya más bien en la postura ideológica de los anarquistas. Y desde ese punto de vista, pues es un concepto que puede ser fácilmente rebasado por un sistema constitucional y democrático como el nuestro, que establece límites para el ejercicio sano de los derechos fundamentales. También el tema que también tocaba ahí el doctor Chávez, es que me parece importantísimo. Las universidades son autónomas en cuanto a su régimen interior, a su capacidad de autogobernarse, a su capacidad de darse sus propios planes y programas de estudio. Pero ni presupuestal ni jurídicamente son autónomas. ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo, todas las universidades públicas, del presupuesto del erario público, que al final de cuentas es el presupuesto de todos los mexicanos, pero que pasa por el tamiz de una asignación presupuestal que cada vez, y hay que decirlo en un ejercicio crítico y responsable, cada vez hubiera parecido a nivel federal que tendía a diluirse o que tendía a establecer reglas cada vez más competitivas entre las universidades públicas. Yo creo que también hay que repensar el tema de la autonomía financiera, pero el tema de la autonomía financiera, pues tampoco implica que estemos exentos de revisiones, de auditorías, de rendir cuentas, ¿no? Porque pareciera que si no, bueno, pues es que buscan autonomía para gastarse el dinero como quieren y cuando quieren, pues tampoco, ¿no? Entonces yo creo que son temas que se deben repensar, que yo creo que en el siglo XXI tenemos como responsabilidad todos los universitarios de plantearnos qué entendemos por autonomía universitaria y hacia dónde queremos transitar, porque en este esquema de globalización nuestras universidades están compitiendo ya con universidades a nivel mundial, entonces también tenemos que un poco dejar estos conceptos anquilosados de autonomía como anarquía para enfocarnos más bien a estos conceptos de autonomía como un sano desarrollo y libre desarrollo interno. Ha tocado un punto importante el asunto de los recursos económicos y bueno, pues con esto vamos a regresar después de un corte. Volvemos. Estamos platicando sobre el tema de la autonomía universitaria. Recordamos que nos acompañan la doctora Rosa María de la Torre Torres y el doctor Héctor Chávez. Doctor, nos quedamos con el tema de la cuestión presupuestaria. Es como un poco paradójico hablar de autonomía cuando hay tantas restricciones, ya lo decía la doctora, o no hay una equidad, digamos, en materia presupuestaria para las universidades públicas. ¿Cómo vislumbra usted este punto? Es uno de los problemas, si no es que el talón de Aquiles que tienen las universidades, que es el financiamiento. Yo recuerdo que este es un tema que cruza desde la fundación de las propias universidades. El primer recuerdo ya muy personal que yo tengo era como estudiante del Colegio San Nicolás cuando un profesor de historia universal, que incluso es de los profesores de posturas más radicales dentro de la universidad, en aquel momento él mismo se cuestionaba sobre la posibilidad de una universidad enteramente autónoma cuando dependía principalmente de los ingresos del presupuesto que asignaba la universidad, que como dice el gobierno del Estado, el Congreso, el Ejecutivo, que como bien decía la doctora, finalmente es producto de impuestos que los propios michoacanos, los propios mexicanos pagamos y que de alguna manera se reinvierte por la propia preparación de sus jóvenes. Es una dinámica muy compleja porque con ese presupuesto se tienen que pagar nóminas, se tienen que pagar a profesores, se tienen que pagar a empleados, se tienen que abastecer a la universidad, se tienen que dar mantenimiento, se tienen que dar atención a los estudiantes, se tienen que apoyar proyectos de investigación y es evidente que ningún presupuesto de esta naturaleza va a ser suficiente con la complejidad de nuestras universidades. Sin duda alguna que se tienen que transitar, se tienen que ver proyectos de que las universidades busquen mayor autofinanciamiento a través de la venta de proyectos, a través de la búsqueda de recursos, de bolsas que hay etiquetadas a nivel federal y creo que también tiene que cambiar un poquito la cultura de nosotros como profesores, nosotros como investigadores, porque de repente todos lo estamos esperando directamente de la universidad y creo que una contribución que podemos hacer es, bueno, pues también nosotros ponernos la, hacer nuestro compromiso y buscar por fuera estos espacios y generar estas posibilidades de conseguir recursos para las universidades. Es, por eso decíamos, una autonomía limitada, limitada porque el aspecto de la economía nos va a restringir. Si hoy día cualquier universidad pública tuviera que hacer frente a sus necesidades exclusivamente con sus recursos, exclusivamente por los ingresos que recibe por inscripciones, esto se colapsaría. Para no ir más lejos, nuestro orgullo, uno de los orgullos que tenemos los mexicanos, que la Universidad Nacional Autónoma de México en el tema de cuotas no lograría subsistir desde ese punto de vista. La Universidad de Michoacán, bueno, pues también incluso tenemos luego los fenómenos, ahorita no tanto de la búsqueda de condonaciones y todo esto, no tanto ahora por la cuestión, pero pues que ya parece que regresa de la gratuidad que se venía dando con el gobierno del estado, que bueno, se evitaba este tipo de cosas, pero sí es un problema que a corto plazo no le veo una fácil solución. No hay como buscar ser eficientes, no hay como buscar, insisto yo, la búsqueda de venta de proyectos, pues de alguna manera ir generando recursos a la universidad. Y este ideal, porque también es unidad de la total autonomía, también en materia económica, se fuera logrando. Pues eso sería un gran avance. Pero es un tema muy complejo, porque no hay que olvidar que la educación es una responsabilidad del estado. O sea, una de las características de nuestro sistema constitucional, a veces es muy fácil, y escucho en distintos foros cuando se toca el tema de la autonomía presupuestal, que mucha gente enfila su mirada a los modelos como el modelo norteamericano. Efectivamente, en el modelo norteamericano, si un investigador quiere llegar a adscribirse a una universidad, tiene que venir, como dicen por ahí, con la torta bajo el brazo. Es decir, con algún proyecto financiado, con alguna fundación, algún empresario o algo, y decir, bueno, yo soy Rosa María de la Torre y valgo tanto. Es decir, traigo tanto dinero a la universidad. Eso está bien. Y el doctor Chávez tiene toda la razón en decir que a veces los investigadores en la universidad, no digo que todos, unos, bueno, tienen esta visión más o menos paternalista de que bueno, la universidad no es proyecto, pero cada vez es menos. Porque es muy interesante en el caso de la universidad michoacana, como cada año crece el monto de recursos obtenidos por concurso que hacen los propios investigadores o los cuerpos académicos, y eso nos coloca en un nivel muy competitivo a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de que como investigadores tenemos que salir a hacer nuestro trabajo, a concursar proyectos en instancias fuera de la universidad, como puede ser el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o organismos internacionales como UNESCO, FAO, etcétera, también no hay que olvidar que es el Estado quien tiene esta responsabilidad. ¿Y qué sucede? El gobierno federal, sobre todo en las administraciones panistas, trató de establecer criterios más o menos claros para la redistribución de este presupuesto que desde mi humilde punto de vista nunca ha sido el óptimo, se debería destinar más presupuesto a la educación del que ya se destina. Antes de las administraciones panistas, casi el único criterio a tomar en cuenta era el tema de la matrícula, y entonces universidades grandes como la UNAM, como la Autónoma de Nuevo León, como la Universidad de Guadalajara, bueno, pues entonces se llevaba la parte más grande del pastel. ¿Qué se establece en las administraciones panistas? Una serie de criterios, indicadores, y entonces empezamos a entrar en estas cuestiones de las evaluaciones, las autoevaluaciones, y se establecen todos estos criterios. ¿Esto qué ha traído de benéfico y qué ha traído de mal? De benéfico, por un lado, que las universidades hemos tenido que someter las evaluaciones constantes, pero que, ojo, mucha gente discrimina este tipo de evaluaciones porque dicen que atentan contra el principio de autonomía universitaria. No, no atentan contra el principio de autonomía universitaria porque la universidad libremente decide evaluarse. Ahora, los órganos evaluadores están integrados por pares, es decir, colegas de otras universidades públicas. No es el gobierno federal, no es el gobierno del estado, se integran por pares, y estos criterios son determinados también de ejercicios consultivos que se hacen mediante pares. Entonces las universidades vamos voluntariamente, nos evaluamos y podemos obtener financiamientos a través de distintas bolsas extraordinarias que nos permiten ir aumentando nuestro nivel. Sin embargo, lo que no es tan benéfico de algunos de estos criterios es que establecen ciertas políticas como la restricción de matrícula. Entonces, ahí es donde empezamos las universidades un poco a bregar con el tema de, pues que pareciera que a veces nos están obligando a cerrar nuestras puertas y muchas universidades públicas, como decía Michoacán, nos negamos a eso. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por mantener calidad con cantidad, porque mucha gente asimilaría el tema de que a menos estudiantes se les atiende mejor y nuestra universidad pues es el mejor ejemplo de eso. Yo recuerdo mucho cuando se buscaba la acreditación del programa de la licenciatura en Derecho, que bueno, tanto el doctor, Chávez, con una seriedad somos docentes ahí, y nos decían, la misma gente de la universidad, es que va a ser prácticamente imposible que una facultad tan grande de casi, de más de 7 mil alumnos pueda acreditarse. Y sin embargo lo conseguimos. Con un esfuerzo extraordinario de nuestros profesores, nuestros administrativos, de los alumnos, con un gran apoyo de la universidad, y lo conseguimos. Entonces somos la mejor muestra de que la calidad no está reñida con la cantidad. Pero todos estos criterios que dicen, bueno, ¿sirve para tener financiamiento en las universidades? Sí, pero el problema es que cada año tenemos que estarlos concursando. Es uno de los temas que apuntan para tener mayor autonomía presupuestal, es lo que se conoce como los presupuestos plurianuales. Es decir, que no cada año tendramos que estar yendo a pelear, en el mejor sentido de la palabra, en los congresos estatal y federal. ¿Por qué? Porque entonces los rectores dedican la segunda mitad del año, a partir de agosto, septiembre, todos, a hacer un desfile al Congreso Federal, a sus congresos locales, a hacer toda esta labor de cabildeo para obtener un presupuesto que les permita subsanar medianamente. Y la primera mitad del año la dedicamos al concurso de las bolsas extraordinarias, PIFIs, FOMES, todas estas bolsas extraordinarias. Entonces realmente se nos va todo el año en estar gestionando recursos para la universidad. Cosa distinta es si tuviéramos presupuestos plurianuales. O sea, los concursos se te dan por tres o cuatro años, y entonces estás teniendo revisiones periódicas de cumplimiento de metas, pero ya no tienes que hacer todo este tramo de gestión que se tiene que hacer año con año y que resulta tremendamente desgastante, no solamente para la administración, sino para las comunidades. Porque siempre nos están pidiendo, como académicos, como investigadores, llenar el formato A, B, C, D, F, G. Y entonces eso es complicado, ¿no? Y eso siempre mantiene a las universidades en una dinámica que no les permite desarrollar por lo que es su función esencial, ¿no? Que es el mejoramiento constante de las cuestiones académicas. Claro, muy bien. Pues vamos a ir cerrando el tema. Doctor, yo preguntaría, ¿tiene futuro, tiene un buen futuro la autonomía universitaria? ¿Es algo que puede llegar a terminarse, digamos? ¿Puede mejorar, podemos mejorar las universidades públicas en ese sentido? ¿Usted qué opina? Yo le veo definitivamente futuro a la autonomía. No puede existir un sistema democrático si no tiene un espacio de autonomía de la universidad. Y incluso había dicho yo hace rato, incluso en sistemas autoritarios, la universidad, la autonomía que gozan las universidades es un espacio excelente, es el espacio de libertad por naturaleza. Mientras exista una universidad, debe de existir la autonomía. Yo por eso, en ese sentido, no veo por qué tuviera que desaparecer. Digo, es evidente que tendría que transformarse, reflexionarse en este contexto. Vamos, tal vez el tema puede dar para muchos debates, el tema puede dar para muchos análisis. Decíamos hace rato, de acuerdo desde la trinchera ideológica en la cual nos ubiquemos, decía la doctora Rosa María, la derecha y la izquierda, ambas hablan de autonomía universitaria. Todo el mundo lo ve como una necesidad que tienen las universidades para tener esos espacios de educación, esos espacios de organización y esos espacios de formación de los mexicanos, de los michoacanos del mañana, con libertad de lo que pudiera pensar el gobernante en turno. Sería muy lamentable que se cayera de repente en esas tentaciones autoritarias, de que llegaran gobernadores, de que llegaran gobernantes, y bueno, pues pudieran quitar y poner autoridades a su antojo. ¿Qué es lo que pasaría? Finalmente pasarían a ser los rectores, las universidades, entes dependientes directamente del Ejecutivo, y eso acabaría con la autonomía y con la capacidad de investigación de la cual se partía en un primer momento. El día que llegara un presidente, un gobernador, que dijera, bueno, ahora yo pongo el rector y pues el rector, como es un empleado mío, va a tener a su vez que dar las indicaciones, los lineamientos para que se hagan lo que yo requiero, pues el día estaríamos ante el fin de la universidad, como lo hemos concebido el día de hoy. No, yo estoy convencido de que la autonomía es una característica esencial de las universidades públicas, particularmente las privadas, bueno, pues es otro asunto, pero que no tiene por qué desaparecer, tiene que reflexionarse, tal vez tiene que replantearse, pero dentro de los propios espacios universitarios, pero no, de que tiene futuro y de que hay autonomía para largo, para mucho tiempo, lo tenemos. Muy bien, gracias doctor. Doctora, un poco retomando el asunto de que decíamos que se malentiende el término de autonomía y que a veces es un poco anarquía, la Universidad Michoacán ha tomado medidas en este tipo de, cuando hay este tipo de movimientos para salvaguardar la autonomía, pero que haya un orden, no es un estado dentro de otro estado. Ha tomado ciertas medidas, ¿no, doctora? Así es, nuestra universidad tiene como característica ser una universidad crítica, una universidad que levanta la voz, digo, desde el siglo XIX vimos estos ejemplos, cuando por ahí en el exterior critican a la universidad, y dicen, bueno, es que la universidad parece que la Universidad Michoacana, que les gusta mucho esto de la movilización política, yo les digo un poco en broma, bueno, no sé si te suena el nombre de Miguel Hidalgo, ¿no? Porque, bueno, es una de nuestras características. Sin embargo, yo creo que, retomando lo que decía el doctor Chávez, la verdadera democracia se da entre espíritus libres y entre espíritus críticos, y la universidad Michoacana se caracteriza mucho por eso, por tener espíritus muy críticos, muy libres, y que, bueno, muchas veces entran en conflicto. Desafortunadamente, a veces, esta libertad de expresión se utiliza o se abusa de ella, y, bueno, se incurren en ciertas actividades o actitudes que son, pues, francamente, ilícitas. Y ilícitas no desde el punto de vista solamente de la norma ordinaria civil, sino de la propia norma universitaria, que establece muy claramente una serie de sanciones, ¿no?, para todas aquellas personas que obstaculizan con sus acciones el desarrollo de las funciones esenciales de la universidad, que es la investigación, la docencia, la difusión de la cultura, ¿no? Y entonces, a raíz de las movilizaciones que estuvimos viviendo el año pasado, el Consejo Universitario tomó una decisión muy firme y muy contundente de establecer el protocolo que se sigue frente a aquellas personas universitarias, porque, bueno, si no son universitarias, están cometiendo un delito y automáticamente lo que procede, pues, son las denuncias. Pero, si se trata de universitarios, bueno, ¿qué protocolo se aplica en caso de toma? Y entonces, esto nos ha permitido ir transitando cada vez más a escenarios de menor confrontación y de mayor responsabilidad en el ejercicio de nuestros derechos, porque la autonomía, como la libertad de expresión, como la libertad de cátedra, son derechos, pero también son obligaciones. Es decir, se tienen que ejercer libremente, pero con responsabilidad. Y cuando alguien, presuntamente universitario, se tapan la cara, obstaculizan los derechos de terceros, como el derecho a la educación, la libertad de cátedra, la libertad de investigación. Entonces, aquí ya tenemos un conflicto de derechos. Entonces, tenemos que tener un órgano que dirime este conflicto. Y en el caso de la universidad, es el Consejo Universitario quien ha tomado estas medidas firmes. Y qué bueno que ahora que sucedía el tema con la UNAM, algunos colegas de la UNAM me decían, bueno, pues, ojalá pudiera venir tu Consejo Universitario a ayudarnos, ¿no? Porque la verdad es que no son situaciones sencillas. Y no sé si decir afortunado o desafortunadamente, la universidad ha transitado ya por este camino y ha tomado acciones para reconducir estas situaciones. Y esperemos que este año, pues, veamos cómo funciona. Y funciona muy bien. Claro que sí. Muy bien. Pues, les agradecemos mucho, doctora, doctor, este espacio. Pues, le agradecemos a Cambio de Michoacán también este espacio tan importante. Y, bueno, pues, nos vemos en la próxima.